Blanca Sonia Servam y una comisión brillante esta es gente de Esperanza había gente Club de los Abuelos de los Hornos de Santa Fe Abuelos 2000 de Santa Fe Club de los Abuelos de Esperanza Club de Encuentro de Abuelos de Esperanza Club de Abuelos de Progreso Club de Abuelos de Santa Fe mucha gente conocida Hola Pei, su señora Club de Abuelos de Videla Club de Abuelos de San Justo Club de Abuelos de Jambicambel había mucha gente lo vimos a Somasco y a Villalba ahí bailando a Ranzani por supuesto miren que coqueta la señora este señor me dijo que me miraba que le mandara saludos un montón de gente Club de Abuelos de San Justo Club de Abuelos de Jambicambel ahí están bueno, parte del club de Jambi Nelson la gente de Nelson Club de Abuelos de Elisa también acompañó Centro de Jubilados y Pensionados de Emilia Club de Abuelos de María Luisa Club de Abuelos de Montevera esas dos señoras Gladys y la señora me dieron tantos besos tantos besos dice que no se pierden el programa mis amores que lindas que estaban Club de Abuelos de tercera edad de Frank y tercera edad de Frank esta señora las atiende ahí en el sango es amorosa hermosas estaban las chicas Club de Abuelos de María Luisa Club de Abuelos de Montevera Club de Abuelos de Candioti Club de Abuelos de Nelson Club de Abuelos de Humboldt Club de Abuelos de Arroyo Aguiar Club de Abuelos de Campo Andino hermosas las señoras que elegancia Mónica tenía las chicas ¿no? me gustó mucho los señores también muy buenos mozos Club de Abuelos de Campo Andino jubiladas de Unión Ferroviaria ¿cómo gritaban las jubiladas de Unión Ferroviaria? el presidente comuna de Campo Andino nos acompañaba también allí el señor Tito Moser ahí está la familia Ranzani que bellas por Dios las mujeres un saludo para la tía Lucía que me preguntó así le vamos a llamar no es mi tía no es mi tía es la tía de Moni y se la veo todos los bueno ahí miren que tortas hermosas que habían hecho un saludo ahí está la tía Lucía y la orquesta Nueva Era de San Carlos muy amorosos también muy atentos Club de Abuelos de Recreo y por supuesto Laguna Paiva no saben la cantidad de gente que había que bien atendido primero se comió Choricito luego el arquitecto Ayala muy bien luego se comió asado riquísimo tiernito papita con mayonesa asado deshuesado y ensaladas varias postre y torta bueno ahí estábamos haciendo la locución con un escenario hermoso donde yo podía observar la emoción de la gente porque es el Club de Abuelos de Laguna Paiva pero los clubes de abuelos las palabras que yo les decía sentía que tenían la misma emoción gracias por convocarme para esta conducción fue un placer enorme siempre lo es cuando me llaman voy soy como soy espontánea y eso creo que es lo que por eso me deben seguir llamando por otra cosa no gracias ahí está la presidenta Blanquita que linda se había ido Blanca también su señor esposo el señor Ramón me vino a conocer un saludo para el hijo Ramón para Claudia el hijo Ramón también es de Quiroz estaba acompañado por su señor esposa muy atenta me regaló una plantita y me la olvidé guardamela muy hermosa también esa mujer la verdad que hoy se todo el ropero encima esa es la presidenta que habló con mucha emoción y el arquitecto Ayala bailarín de mi amiga Moni el arquitecto Ayala yo les cuento presentó con otro grupo de personas un proyecto para que se declare de interés el club de abuelos en los 35 años lo elevó al senado de la provincia mediante el senador Marcucci y se consiguió hoy les entrega entonces el documento que dice declarado de interés a este club de abuelos de Laguna Paiva fue declarado de interés del senado provincial y el diputado Marcucci el senador Marcucci ahora senador Marcucci les trajo un subsidio aparte de ese reconocimiento les trajo un subsidio que no pude ver no puedo decir de cuánto era no puedo decir pero les va a ayudar mucho al club de abuelos ahí está la placa que les trajeron ya estaba leyendo bueno también estuvo presente el intendente de la ciudad de Laguna Paiva doctor Rodrigo Fernández deseándole lo mejor contento porque haya progresado tanto el club de los abuelos que nacía allí por 1977 miren la señora fue lo más divertido de la fiesta bailando el baile de la botella fue espectacular la señora un beso de mi parte realmente la felicito parte de la gente que se dio cita la torta estaba riquísima y muy linda hecha miren la gente como se divertía realmente fue un momento muy lindo quiero mandar un saludo al señor Picuni González que quiso hacer una salvedad él estuvo mucho tiempo como presidente de la institución y recalcó todo el sacrificio que hicieron para hacer ese lugar el edificio que tienen lógico antes era Yuyo antes era Valdío felicitaciones realmente tenía mucho para decir gracias Laguna Paiva siempre siempre son muy buena gente y muy amorosos conmigo gracias Gracias por ver el video.